La Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana implementó el programa Fortalecimiento para la Seguridad de Grupos en Situación de Vulnerabilidad. ¿Qué tiene como finalidad robustecer la capacidad de operaciones de las instituciones de seguridad pública a favor de que los cuerpos de policía tengan un entrenamiento adecuado y sensible para la dimensión de la problemática que genera la violencia contra las mujeres? Este esquema busca profesionalizar a policías y personal que opera en los centros de respuesta inmediata en materia de violencia de género y de justicia para las mujeres a quienes se les brindarán herramientas que permitan atender con eficacia, dar una respuesta integral y proveer una adecuada canalización de las víctimas. Para garantizar que todo se lleve de forma precisa, la primera fase dará comienzo en 19 entidades del país, lo que incluye la participación de las secretarías de seguridad pública y direcciones de los centros de justicia para las mujeres cuyos organismos contarán con el apoyo del Gobierno de los Estados Unidos de América a través de la Iniciativa Mérida para el Desarrollo e Instrumentación de este Programa de Capacitación Asimismo, la Oficina del Comisionado Nacional de Seguridad y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito desarrollarán en conjunto un frente común en busca de la profesionalización y la mejora de los Procesos de coordinación a la articulación de capacidades entre las instituciones policiales y centros de justicia para las mujeres a es y Cómo apostar al capital humano, que en otras palabras significa apostar a la gente Foto Omar Martínez, CUARTOSCUR o con información de Secretaría de Gobernación, anímate a comentar, queremos saber tu opinión, comentarios Powered by Facebook.com